Yo creo que el ingeniero del otro audio, vamos a cambiar el audio, yo creo que ya estamos para darle eh inicio ya, dejamos ya el espacio de nuestra hermana Elizabeth Pérez, nos traen dos alabanza para honra y gloria de nuestro señor en esta oportunidad, donde podemos gozar juntos en la alabanza en esta oportunidad de la tarde. Gloria a Dios. Que el señor les bendiga hermanos, estamos muy estamos con la bendición de Dios porque él está con nosotros y lo ha demostrado con tantos favores, tanta misericordia, tanta bondad, con radio bendición, amén. Son once años lo que es. que Dios ha hecho con nuestro hermano pastor, también con eh, sus locutores, tal vez yo digo que en un momento vamos a conocerlos, porque en la mañana no tuvimos el privilegio, ¿verdad? Quizás usted ahí pues tiene eh, el deseo de darles un abrazo, una ofrenda, yo no sé qué trae en su corazón, pero más adelantito lo podemos hacer, amén. Eh, ¿por qué no saludamos a la audiencia de radio, el buen sembrador, con un aplauso en esta tarde, amén. Yo no sé eh, donde nos escuchan nuestros hermanos, pero estamos seguros de que muchos nos ven en sus apartamentos, en su casa, en su tienda, en la tortillería, eh, no imaginamos hermanos, hasta dónde llega la cobertura, así que hermano Anselmo, que Dios bendiga a todo su equipo, que está haciendo esta transmisión, amén. Dios bendiga a todos los ministerios que estamos en este lugar. Me pueden brindar el audio hermanos, eh, de, de los seguidores, ¿verdad? Y acá no tengo el audio, así que vamos a esperar un poquito. Que Dios bendiga a todos y a cada uno y cantamos en esta tarde, gloria a Dios. Ya no soy esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos pueden declarar en esta tarde que es hijo de Dios? Aleluya. Usa tus palmas en esta tarde, porque su presencia está aquí, es aquí, es aquí. Me envuelves hoy con una canción, melodía de amor. Esa libertad de mi adversidad, hasta que un día el temor, dígalo. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de mi amada, él me ama, desde el vientre fui. Yo soy yo he recibido en ti, escogido en ti Me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, su sangre fluche en mi. Y ya no soy un, yo soy hijo de Dios, diga Yo soy hija de Dios, mi Señor Y ya no soy un esclavo del amor Es que soy hija de hacer Y porque somos hijos de Dios, somos alegres, somos gozosos, porque nos amas Estoy rodeada por los brazos del Padre Estoy rodeada por canciones de libertad Fuimos liberados de ataduras y temor Somos los hijos y las hijas Y cantaremos libre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor le ahogó todo el temor Me rescataste, me rescataste Yo cantaré, yo soy hija Que Dios, abriste el mar Abriste el mar para que yo camine Tu amor le ahogó todo el temor Me rescataste, me rescataste Yo soy hija de Dios por su gracia Yo soy hija de Dios por su misericordia Yo soy hija de Dios Los hijos de Dios dicen amén Dicen gloria a Dios Gracias papá por tu amor Por tu perdón Por rechatar mi vida Yo soy hija de Dios por su misericordia Yo solo sé que yo soy su hija Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy la niña de sus ojos Yo soy hija de Dios por su misericordia 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 Y yo soy hija de Dios por su misericordia Y yo soy hija de Dios por su misericordia Y yo soy hija de Dios por su misericordia Para mi Padre escúchanos rey Escúchanos papá Apóyame con tus palmas Si todavía tiene el gozo de Dios en su corazón Amén Oh que misericordia de mí Ten misericordia de mí Porque en ti mi alma ha confiado Y en la sombra de tus alas yo me ampararé Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Porque en ti mi alma ha confiado Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Hasta que pasen las tormentas Hasta que la tempestad se calme Clamaría a ti Clamaría a ti, oh Dios altísimo Hasta que pasen los quebrantos Hasta que pasen los quebrantos Hasta que pasen las tormentas Hasta que la tempestad se calme Clamaría a ti, oh Dios altísimo El que hizo los cielos y la tierra A él lanzo mis ojos Y le clamo de día y de noche Porque tú responderás A mi voz Porque él responde nuestro clamor Siga clamando Porque él es un Dios de misericordia De misericordia de mí De misericordia de mí Porque en ti mi alma ha confiado Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Hasta que pasen los quebrantos Hasta que pasen las tormentas Hasta que la tempestad se calme Clamaría a ti, oh Dios altísimo Y en la sombra de tus alas me ampararé Y en la sombra de tus alas me ampararé Y en la sombra de tus alas me ampararé Al Dios de nuestra salvación El que hace las cosas nuevas El que todo lo puede El que no conoce lo imposible Él tiene misericordia de nuestra vida Gracias Jesús Gracias Señor Alguien puede decir gloria a Dios Aleluya Aleluya Una ofrenda de aplausos al Rey de Reggae Siga clamando mi hermano Que el Señor tiene misericordia de nuestra vida Amén Desde ya agradezco este santo privilegio Y esta invitación extendida por nuestro hermano Pastor Que por cierto Fue uno de los hermanos que me apoyó Desde el inicio del ministerio Tal vez él no se recuerda Pero él fue quien hizo la masterización De mi primer volumen Así que lo aprecio bastante Pastor Que Dios lo siga usando en este gran ministerio Amén Fuertes aplausos por favor Gracias ¡Gracias por participar en esta maravillosa hora de la tarde! Muchas gracias hermanos ¡Gracias por participar en esta maravillosa hora de la tarde!